Virgen y Madre nuestra y conmoto, que siempre has reservado a Cristo y el pueblo benestrano, en tus manos ponos sus alegrías y esperanzas, las tristezas y sufrimientos de todos tus hijos. Que implora sobre los ojismos y prescindios, los dones del espíritu, para que pierdes a las solencias, las retotales, sean imaginables y mis acuerdos de la dueña pueblo, que se que se admite entre los más pobres y necesidades, que impune a los religiosos y religiosas, el ejemplo de tu creación apuntada por Dios, para que el Cristo amigado de los hermanos nos acompañe en sus trabajos y necesidades. Madre de la Iglesia, aléñanos y queridos trajes, como prometidos, a la manera de reconciliación, para que con la promoción humana y la reconciliación de la vida, sean técnicos apóstoles en el tercer nivel. Protege a todas las familias venezolanas, para que sean verdaderas iglesias domésticas, donde se custodie el tesoro de la fe de la vida, donde se enseñe y se practique siempre la caridad fraterna. Ayuda a los católicos a ser sant y luz para los demás, como auténticos testigos de Cristo, presencia salvadora del Señor, fuente de paz y alegría de esperanza. Reina y Madre Santa de Coromoto, ilumina a quienes se riquen los destinos en el sueño, para que trabajen por el progreso de todos, salvaguardando los valores morales y sociales cristianos. Ayuda a todos y cada uno de sus hijos de ellas, para que cumpla el hecho de nuestro Señor y de armar, caballemos con vosotros a la esperanza de que en la vida de nuestro Espíritu Santo. que la Virgen de Coromoto interceda por nuestro país Venezuela, interceda por todos nuestros venezolanos, donde quiera que esté. Fuente aplauso a vuestra Madre, la Virgen de Coromoto, la Virgen de Coromoto, la Virgen de Coromoto de nuestro país Venezuela, y que siga por nosotros, bendiga a nuestros hermanos, nuestra Virgen, nuestra Dios es de nuestra vida.